¿A poco no ha sido? Claro que no lo sabe, está en Los Ángeles, California, o sea, se fue en Los Ángeles. Por favor, este, naquitos, un consejo, o sea, con todo mi corazón y con toda mi humildad, al nivel de ustedes, si no se saben regresar a sus jaulas, no se salgan. Así es, muy buenas noches, compañeros, otra vez, sufriendo a Pablo, que anda de vacation, otra vez, otra vez, toda la semana. Eso, ah, diferente. Toda la semana. Y sí, aquí estaremos con ustedes con más información deportiva. Oye, pero nos gusta decir vacation, ¿qué es? Pero hoy estamos sufriendo a Pablo que anda, sigue de vacaciones allá por... ¿De vacaciones? De vacation, allá por los United, pero sufriendo a Pablo que anda de vacaciones por allá. De vacation. Vacation, allá por Los Ángeles. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, 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 sí. ¿Se expresan, va? ¿Y cómo se expresan? Se expresan en su inglés, ¿no? Como, no es como anormal, sino que tiene su inglés británico. Es espectacular. Muy bonita. Hay que aprovechar lo que tenemos acá. ¿Y nosotros qué hicimos en los tamales afuera? No, no, no. No te hagas que me diga, no es uno de verde. A ver, yo iba con el Junior. Yo era de puerco, aparte. No, pues con eso ya me dijiste todo. Ella no se da respetar. Pobrecita. ¿Cree que a un hombre se le conquista con tamales? Así es, fíjate que hoy, por la mañana, fue presentada la tercera aniversario del club atlético. A ver, otra vez. Hoy, por la mañana, fue presentada el tercer aniversario del club atlético Night Rulner, que nos invitaron. Sí, también es cumpleaños de... ¡Mi sangre! Mi sangre nada más, será mi sangresísima. Ay, no sé, el amigo. José Antonio Pacheco Villar, cumpleaños hoy. Voy a participar en el Campeonato Nacional de Scotiabank y tengo el gusto de saludar. Empieza. Bueno, pues mucha suerte, profesor Jorge. Y continuamos con más de MVMD. MVMD. Bueno, perdón, pero... Adelante, Villajira, adelante. ¿Qué es tu ave, Karina? ¿Qué es tu ave? ¿Qué es tu ave? Bueno, ¿qué es tu ave? ¿Qué es tu ave? Sí. ¿Puedes chivar? ¡Suéltame! ¡Suéltame, estúpida! ¡Me estoy en serio, ya! ¡Puedo ver que te hubieras chavado! ¡Suéltame, la verdad! ¡Suéltame! Vamos a estrenar pronto escenografía también. Les hago... ¡Órale! ¡El anubio! ¡Muy bien! 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 No empiecen por ahí. ¡Avor, eh! ¿Por qué? ¡Qué triste de ver! Eche preso sus señas, mis boleras, ¿por qué yo no? Si cuando leo las redes sociales dices no sé qué, y así es MVM, MVM. Monde en la esquina cuidando de mi barrio, tirándole señas a los carros escáneos. ¡Suscríbete al canal!